Era para darnos un respiro de humo y de fórmula... Me da como piratas... Me da miedo piratas... ¡Ah, tío mío, cartón! ¡Cartón! ¡Cartón no cae! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ataca el brasileiro! ¡Ataca el brasileiro! ¡Qué buena idea! ¡Curvado, curvado! ¡Me pica cómplica! ¡Me pica cómplica con un cuerpo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Más de la mierda! ¡Me viene más cerca! ¡Me metiste todo aquí, tío! ¡Uy, qué va, tío! ¡Espera que venga la ráfaga! ¡Ay, qué de cartones, chaval! ¡Ay, qué de cartones! ¡Ay, los cartones! ¡Espera que venga la brera! ¡Ahí los calacones! ¡Mira, qué bonito! ¡Mira, mira! ¡Vamosos! ¡Y a mi, a mi, a! ¡Mi chaval! ¡ ¡Eso es de negra! ¡Cómo se sale, tío! ¡Wow! ¡Qué guapito el puente! ¡Qué guapito! ¡Arcadio! ¡Hostia! ¡Me he callado todo en mierda, chaval! ¡Ale, ataca, brasileiro! ¡Ataca! Como salga uno pa' aquí... ¡Ay, Dios! A mí esto me ha dado mal, tío. ¡Venga! Lo mejor es que... ...que el mundo se haya reflejado a nuestra agonía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mañana era noticias ahí, hostia. Se recupera el vídeo de nosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo tengo los ojos, chaval, con una groña ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo ya paso de haber partido! ¡Mira qué bonitos! ¡Mira él! ¡Se va a estar guapísimo, chaval! ¡Tapa el cubata, Fernando, que se te va llenar de mierda! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Qué guay, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Quién! Joder, el próximo año hay que traer las capas de... ¡Cato para los mendigos! ¡Capa el cubata, abono! ¡Mira para arriba, mira para arriba que cojones chaval! ¡Joder! 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 ¡Ya que me faltaba! ¡Joder! 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 ¡Prepárate, Asma! ¡Joder! 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 ¡Qué guapo! ¡Que nos apagas, tío! Bueno, es hora que venga los malitos, que nunca apaga, cabrón. Bueno, aparte tenemos el arco, porque si cae en la hoja, arse todo. ¡Aguántala! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Joder! ¡Oh, caray! ¡Yo ahora sí que vienen! ¡Me cago en Dios! ¡Jajaja! ¡Los esquivé por nada! ¡Jajaja! ¡Este! ¡Lo esquivé por nada, eh! ¡Mira! ¡Jajaja! 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 ¡Esto qué es?! ¡Ya lo vi, joder! ¡Por esta salida ahí, tío! ¡Putos chavos nos atacan! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Qué putz tanto, chaval! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Ya mi vida vi tanto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me cago viendo la hoguera! ¡Qué riesgo! ¡Apada y eso! ¡Apada y eso!